Son las 2 y van las 3 1 Gobernadores del PAN criticaron el Quién es quién de AMLO para evidenciar a quienes asisten y no a las reuniones que convoca de lunes a viernes a las 6 de la mañana para tratar el tema de la inseguridad. Los blanquiazules dijeron que la solución no es levantarse temprano e ir a las reuniones, sino la aplicación de buenas políticas públicas. En un comunicado, la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional dijeron que el índice de seguridad no está relacionado con la asistencia a las reuniones convocadas por el gobierno federal. Incluso aseguraron 2019 será en el año más violento registrado en la historia del país. Los gobernadores de Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas y Yucatán señalaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador no los ha escuchado a ellos ni a los consejeros ciudadanos. 2 A partir del 2020, casi 11 billones de trabajadores que ganan un salario mínimo diario ya podrán satisfacer sus necesidades básicas. Con el alza de 20% que tendrá dicha renumeración, esos empleados pasarán de recibir 3.123 pesos mensuales a 3.747. Esto representa 19% más que el costo de la canasta mínima bienestar que contempla el gasto mínimo en alimentos, transporte público, educación, salud y esparcimiento. El alza que tendrá el salario mínimo el próximo año también es más alta que la reportada de este 2019 cuando se ubicó en 16%. El aumento ayudará a que la economía tenga un nuevo empuje dado que los trabajadores tendrán una mejor percepción económica que les permitirá adquirir productos básicos de consumo doméstico y personal. 3 Las comisiones del Senado tienen una propuesta de Morena para anular en los hechos la división Estado-Iglesia y se acote el concepto actual del Estado laico al permitir que las iglesias usen todos los medios de comunicación, estén presentes hasta en el ejército. Sus escuelas de formación tengan registro de validez oficial, cooperen con los gobiernos en el desarrollo cultural y social de las personas y se pueda objetar la creencia religiosa para no acatar las leyes nacionales y estatales. El 11 de diciembre, solo 24 horas antes de cerrar el periódico ordinario de sesiones, la morenista Soledad Luevano presentó su propuesta para modificar la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que fue turnada de manera directa a las Comisiones Unidas de Gobernación, que preside al morenista Cristóbal Arias, y la de Estudios Legislativos II, que encabeza también morenista Ana Lilia Rivera.